Lo ves así, a este ritmo no puedo seguir Yo no sé qué más hacer para obtener más de ti ¿Por qué no quieres cuando yo quiero? Esto es más frío que el mes de enero Pido calor y no ves más que hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber Y una copa vacía Siempre estás ocupado con tanto negocio Te haría bien mi amor, un poquito de ocio Relájate aquí en el sofá y dame tu atención No hay que ser poeta pa' endulzarme el oído Suelta el teléfono, sé tus manos conmigo Sé que estás bueno pero mucho más buena estoy yo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más y queriendo beber Y una copa vacía Como si no sintiera nada Ahora me miras tan diferente Y yo nadando encontré la corriente Me tiene en la calle buscando Con qué llenar este vacío que se siente Yo no soy mecánico pero trato de arreglarlo y no funciona Reanimando un corazón que no reacciona No quiero intentarlo con otra persona Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber Y una copa vacía Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más queriendo beber Y una copa vacía Ah, ah, ah Tus pesos son de guasa nada Mebo y no me calo a nada Te espero y me desilusionas Yo sí no funciona Pero no quieres cuando yo quiero Estamos fría cuando hay tenero Te doy calor pero tú siempre hielo Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía Hace rato tengo sed, de ti yo no sé por qué Quedo con ganas de más, queriendo beber y una copa vacía